Muy buenos días, soy Traxium y os doy la bienvenida de vuelta a la serie al Estelaris con su DLC Leviathans jugando con los estados latinos confederados. En el capítulo anterior nos establecimos en el sistema de Colombia, en el planeta de Antioquía, que es nuestra serie principal, que estamos ampliando, mientras vamos explorando el espacio y al final del mismo capítulo conseguimos comenzar la colonización de México. La verdad que tenemos una tendencia últimamente en las series a colonizar México, que no es medio normal. En fin, sin más dilación vamos a continuar, estamos esperando un poquito ese avance. Vale, y he pensado que podemos ahorrar en plan unos 200 minerales para hacer el intercambio con el enclado, así ver un poquito cómo funciona. Pero como estamos creando un ejército para tratar de invadir a esta gente antes de que se haga demasiado grande y nos intente arrebatar planetas, pues creo que nos vamos a centrar en eso primero. Vale, tenemos aquí un barco científico, vamos a mandarlo a Hadar. Quizá vamos a hacer otros dos barcos más. Y creo que habrá que comprar lo del Rally Point de Antioquía. Y ahora que lo estoy pensando, si desarrollamos más tecnología militar, quizá lo suyo sería un poco raro y así mejoramos las naves. Quizá sería lo suyo, habrá que ver. Vale, más cosas. Tío, me molan mucho estos retratos. Hay retratos nuevos, pero no los he podido enseñar. Más que nada porque no los he encontrado. Pero bueno, en teoría cada civilización, incluidos los plantoides, debían tener un retrato nuevo. Por cierto, ahora que hay población en México, os recuerdo que se pueden comenzar a adaptar, por así decirlo, al planeta de México y mutar en una forma diferente nuestra población. Lo cual llevaría a la creación de una subespecie. La cual podría terminar evolucionando una especie y darnos problemas. Así que hay que tener cuidado con eso también. Vale, hemos establecido la ciudad de México. Y vamos ganando bastantes puntos en general de todo. Ahora empezaremos a necesitar quizá más minerales. Habrá que ir midiendo estas cosas. Vale, ¿dónde podemos explorar ahora? Vente aquí. Vale, y vamos a centrarnos en crear una flota, básicamente. ¿Cómo vamos? 202. ¿Y cuánto pueden tener de militar esta gente? Aquí dice que es equivalente. Pero equivalente me da un poco de miedo. Ahora, en teoría deberían funcionar bien nuestras naves. Pero nunca se sabe. Eh, vale. Hay que ir construyendo más cosas. Vale, esto es ya nuestro territorio. ¿Sí? Entiendo que sí, ¿no? Es nuestro territorio. ¿No? A ver si nos deja construir. Sí, sí que nos deja. Perfecto. Vale, necesitamos un montón de dinero para construir ahí. Y aquí nos deja... ¿Eh? Sí. Vale, 135. Pues vamos a construir esto ahora. Eh, ¿qué más? ¿Y si le pedimos que nos dé acceso militar? No, migración no quiero. ¿Puedes venir aquí, no? Eh, aquí. Ah, mira, nos estamos saltando uno. Hay menos piratas espaciales y tal, eh. Yo lo estoy notando, vamos. ¿No? O sea, bueno, no hemos explorado por arriba casi. De momento. Quizá deberíamos hacer, y no es broma, otra nave colonial ya, eh. ¿Cuánto antes? No tenemos puerto espacial porque no tenemos la tecnología todavía. Aquí hay mascotas alienígenas, pero no tenemos la tecnología todavía. Y esto habría que despejarlo también. Bueno, bueno, bueno. Momento, paciencia. Y nace la piratería espacial. Bien. Los encontraremos. Bueno, vamos a centrarnos en nuestros objetivos a corto plazo, que es básicamente invadir a esa gente. Habíamos dicho que queríamos construir aquí. Y vamos a hacerlo. Y ahora vamos a crear un par de naves más. Y creo que nos la jugaremos a invadir a esta gente, a ver si cuela. Total. Aunque para ello, ahora que lo pienso, deberíamos... Mira, ahí están los capullines de siempre. Alfa Centauri, nos están fastidiando. Eh, sería reclutar aquí algo de tropas de asalto. Que habrá que tener también. Y tú vente aquí, Alfa Centauri. Que nos están molestando. A ver, aquí sería de 13. Y esta es de 23. Es que 23 está súper bien, macho. Vale. Vamos a por esto. Sí, sí, sí. Ya sé que está bajo ataque. Vamos a ponerlos en agresivo. Vamos a por la anomalía. Aquí hay una anomalía, por cierto. Deberíamos investigar. Nos están atacando aquí, tío. Me han dado los prisas. Vamos a ponerle un general. Un almirante, perdón. Los generales son los de tierra. Que sean más o menos joven. Tú mismo. Ah, vale. Esto me gusta. Ya no es al instante. Creo que antes era al instante. Ahora tardan un poco en llegar. Me gusta. Vale. Podéis ir a por ellos o... Sí, creo que los había puesto en agresivo. No, era esto la agresividad, creo. Podemos poner que sea esto... Bueno, esto ya es el rally point. Vale, comienza la campaña electoral. La verdad es que tenemos una nave científica. Vamos a mandarla aquí a Alpha Centauri. A investigar esto. Y la primera batalla de la serie. Contra la flota pirata. Clase vagabundo. Nosotros... Es la clase Itham. A ver si con suerte no nos revientan ninguna nave. Vale, les hemos dado una paliza. Bastante interesante. Lo cual me alegro. Ahí está. Ahí está. Hemos perdido una nave y ellos cuatro. Bueno. Vamos a construir un par más, así que... La cosa es... Vale, han elegido un nuevo mandato. Campramar ha sido elegido presidente. ¿Y este quién es? En teoría no hay división ideológica, ¿no? Los lealistas, ¿no? Y Campramar. Vale. Y lo que... Ahora que lo pienso. ¿Puedo poner a gobernar el otro planeta a alguien? No. Porque no tenemos esto. Ah, esto podría ser la capital. La podemos hacer capital por 250. De influencia. Vale. No nos interesa al momento. Aquí podríamos colonizar también. 14. Aunque sea estratégicamente. Vale. Estirame esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Piloto momificado. Un destino trágico. Ya os podéis imaginar, ¿no? Y aquí tendríamos que analizar los restos también. Vale. Pues sí. Yo creo que deberíamos sacar seguramente algún... Alguna nave de colonización más estratégicamente, sobre todo. Vale. Ahora empezaremos a ganar bastante bien de minerales, yo creo. Esto nos gustaría cogerlo. Oh, 16 aquí, tío. Mother of God. Espérate. Vamos a construir aquí un puesto fronterizo, ¿no? Nos falta un montón de puntos. Vale. No hay problema. Esperamos. Centro de visitantes. ¿Qué es esto? Vale. Dice... Hemos aprendido que no estamos solos en el espacio y deberíamos prepararnos para recibir a nuestros nuevos amigos. Tiempo de crecimiento reducido. Capricidad naval. Vamos a por esto para crecer de momento. Esperamos que todas las opciones eran bastante buenas. Vale. Quiero construir aquí un puesto fronterizo, pero vamos. Sí o sí. Y era... ¿Cuánto me pedían? 36 más. Vale. Pues vamos a ahorrar. ¿Tú dónde estás? Aquí. Vamos a seguir explorando. Como hablamos del tema naves, nos faltaría una más. Vale. Perfecto. Y tú vas a empezar ya a explorar por el norte, que apenas nos hemos movido para allí. Aquí. Este planeta es bastante bueno también. Podríamos construir. Pero esto puede rentar muchísimo, así que... Es una inversión. 33 más. Sí. Y mientras se hace eso, crearemos una nave más y vamos a invadir a esta gente. Y si nos sale mal, pues oye. A veces se gana y a veces se pierde. Probablemente sus naves no sean malas, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Vale, pero es bastante caro, ¿no? Son 200, creo. Y aparte será uno de influencia. En su vuelo. Pero bueno, por esto merece la pena. Vale. Más cosas. Creo que voy a sacar otra de construcción también, ¿eh? Ahora. Enseguida. Vale, aquí tenemos algo. Vale, cuando termine de investigar este sistema mandaremos a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos cosas. Cerámicas improbables. ¿Dónde está esto? Vale, esto hay que hacerlo. Necesitamos un científico de nivel 2. Bueno, pues en cuanto lo tengamos. Sí, o sea, todos son de nivel 2. Simplemente es esperar. ¿Qué más tenemos por aquí? Mandato orbital. Tendríamos que construir 4 estaciones de investigación. Creo que lo vamos a poder hacer. Esto se ha construido ya, ¿no? Ah, no, está en ello. Vale, vale, vale. Investigación. ¿Dónde tenemos? Aquí tendríamos 1, aquí 2. 3. Probablemente aquí haya otras 2. Vale, pues podemos hacerlo. Vale, pues voy a crear otra nave de construcción. Son 100. Y luego una corbeta más. De hecho, creo que las corbetas ahora mismo se podrían mejorar. Y va a ser lo suyo. Vale, ya tenemos. ¿Verdad? Ah, no. No hay mejora disponible. Bueno, no pasa nada. Total, mientras estamos en guerra siempre podemos ir construyendo más cosas y tal. Así que ni tan mal. Aquí nos va a costar una pasta, eso sí. Todo lo que hay que construir. Vale, perfecto. Ah, el robot. Podemos ir a por esto ya. Vamos a por el thraster de Ion. Ion es que la verdad que necesitamos avanzar un poquito más en el tema espacial. ¿Esto está automatizado? Sí, ¿verdad? Vale. Está mejorado automáticamente. ¿Puedo mejorar ahora? No. Vale. ¿Qué ha terminado? Vale, esto está ya. Pues quiero hacer puestos de investigación, básicamente. ¿Por qué? Ah, vale. Porque no nos pertenece todavía, probablemente. ¿Por qué no me deja? A ver. Ahí no. No quería traer a este. Sí, aquí me deja. No entiendo. A ver, quizá nos faltaba dinero. A ver, tú no. Tú estabas bien aquí en Cuba. Está ya investigado, quizá. Vale. Tú quiero que me vengas a hacer esto. Vale, perfecto. Lo podemos hacer desde el mapa. Mola, mola, mola. Vale, bien. ¿Esto cómo va? Está a punto de terminar lo de break. Y aquí sí que nos tenemos que cebar a hacer estaciones de investigación, básicamente. Así hay estaciones mineras, quiero decir. Nos podemos sacar un montón de mineral, macho. El tema será de energía, pero como vamos bastante bien, pues tampoco corre tanta prisa. Y esto, la cosa es espiarlo todo cuando avancemos. Y esto es lo suyo, sería colonizarlo, sinceramente. Vale, vamos a ahorrar un poco porque habrá que hacer aquí bastantes estaciones. ¿Estamos full de flota ya? No, nos falta una. Vamos a hacerlo. Hemos encontrado una protocivilización alienígena. Estos son los que podríamos hacer evolucionar y tal, ¿verdad? Están aquí en Ava Plus. Vale, está todo trabajando. Perfecto, perfecto. Tenemos dos planetas, un montón de energía borrada, en cualquier caso. Para estas alturas. Vale, vamos bien. ¿Y cuántos son todo humanos? De momento. Nada, aparte que con esto no nos llevamos nada. Dios, nos llevamos fatal, de hecho. Somos rivales. Declaramos nuestra rivalidad también. Voy a terminar una investigación. Vale, tenemos las plantas de nivel 2 ya. La duratoria física. Esto me gusta. Vale, perfecto. Ya tenemos esto. Nos va a costar un montón de dinero, ¿no? Vale. 450, pues vamos a ir empezando, ¿no? Será lo suyo. Esta es T4 y esta es de 5, ¿no? Pues vamos a por la de 5 primero. Vale. Vale, pues tenemos aquí nuestra flota. Pues nos la jugamos. Ok, a invadirles. Venimos aquí. Aunque ahora que lo estoy pensando aquí habría que tener algo de capacidad de invasión. Estamos desarrollando los robots, ¿verdad? Ah, y no he pillado los robots. Vale. Pues los robots los quiero porque es que son muy buenos de... Como tropas. Quería tener unos 5, ¿verdad? Para enfrentarse a las defensas. Que tampoco quiero declarar la guerra así de Caldinton. Pudiendo estar más preparados y eso, digo. Una corbeta más. Ahora voy a ver si se junta automáticamente con el ejército. Este donde esté. Vale, se ha terminado ya. O sea, esto va con estaciones de investigación, ¿verdad? ¿Veis aquí en México? ¿Por qué no me deja? No entiendo. Ah, por el tema de dinero, joder. Pero aún así debería dar la opción, tío. Vale, vamos a centrarnos en esto. 5, vamos a por el de 4. Vale. El científico, ¿dónde está? Aquí. El ray. Ah, no. Pues tiene que estar aquí abajo. Vale. Sigue investigando. Y así mientras tanto se van ahorrando los 90 y vamos construyendo. Pues es que es eso. Prefiero tener... ...asegurado que podemos aterrizar allí en el planeta y tal. Invadirlo. Es que ahora mismo nuestra capacidad de flota se ampliaría con más estaciones. O quizás subiendo la de nivel. Pero no tenemos la tecnología. Que sea en física, si no me equivoco. Estamos ahora con otra cosa. Vale, 103. Esto no es nuestro, tío. En teoría sí. Es que en teoría es nuestro. Es lo que no entiendo. Ah, ya nos dejaría. 350. Vale, investigamos. ¿Cuánto nos queda? 170. E2, 3. Vamos a darle 3. Si no, sobreiremos investigando otras cosas, claro. Vale. Chenozo. Puede estar bien. Más influencia mensual. Pero esta es bastante cara. Y granja hidropónica 2. Pues vamos a por esta, que nos vendrá bien en las colonias. Aquí está con la cenámica improbable todavía. ¿Y esto dónde era? Vale, tenemos aquí el científico en cualquier caso. Lo podemos hacer. Vale. Tú puedes ir construyendo algo aquí. Empezar por una de minerales, por ejemplo. Mientras termina la otra. Vale. Sí, si conseguimos generar un montón de minerales, vamos a ser muy sobrados. Vamos a empezar con... No, vamos a esperar de momento. Y vamos a empezar con las tropas de asalto, pero de momento no. La verdad es que solía tener bastantes. Es que lo mejor eran los androides, tío. Me acuerdo que es que conquistaban todo. Igual los han nerfeado o algo ahora. Espero que no. Vale, 83 al mes. Se está trabajando tan bien la otra. Vale, vale, vale. De momento está avanzando la cosa muy bien. Sobre todo de cara a prepararnos a esa guerra. Me fastió un poco el límite, que me gustaría tener más naves, la verdad. Pero bueno. La cosa es que sigue saliendo equivalente, macho. Bueno. Vamos a pensar que tendremos cierta superioridad. Un recurso si tal, por lo menos. Por fuerza tenemos que tener más recursos que ellos, vale. Terminado, no. Esto que nos daba... Ahora hay que verlo, ¿no? Es un proyecto. Vale, joder, porque está siendo bastante tocho. Está tardando muchísimo. Creo que lleva un par de años, por lo menos. Cerámica es improbable. ¿Cómo puede estar eso aquí? Por ejemplo, han mejorado bastantes cosas de gráficos y por ahí han cambiado muchas texturas. Hay algunos temas que los han remasterizado. Incluso, joder, la banda sonora triunfó muchísimo. O sea, están los de Paradox bastante emocionados. Nos falta alimento, ojo, eh. Vale. Vamos a construir aquí... Un poquito más de esto. Está terminando. Comida, ¿eh? En México. Ah, vale. Pero sí que no hemos construido nada realmente, ¿verdad? Sí, aquí no tenemos ninguno produciendo comida. Ay, abrazamos las puntas de la vida, ¿no? Las puntas filosóficas. Dale, Kala. Pues... ¿Puedo mejorar esto? No. Necesitamos crear comida aquí. Pues vamos a hacerlo aquí mismo. Lo siento. Aquí. ¿Qué tan comida, macho? Ya lo... No. Ya lo reharemos cuando podamos. Pero es que ahora mismo ahí no necesitan comida. Y construir esas cosas. Que si no se empiezan a ir del planeta y esas cosas. Vale, hemos terminado aquí ya, ¿no? Pues vamos a seguir investigando por arriba. Vale. Construcción, ¿este dónde está? Aquí. Vale. ¿Qué nos queda hacer? Vamos a hacer las estaciones de investigación. Teníamos el mandato, ¿no? Tenemos una de 4. Nos faltaría otra. Aquí, en Ciudad de México, tendría que ser, ¿no? Este termina ya. Ah, mira, aquí podemos hacer otra. Ahora cuando termine este el de break. Vale, ya terminaríamos el mandato Rital. Que la verdad que está bien cumplirlo. 1.300 de energía borrada, macho. Pero bueno, si encontramos forma de amortizarlo, mejor. Vale, perfecto. Y aquí ya me haces la última instación de investigación. Ahora vamos a generar un montón de minerales, eso es lo bueno. Vale. Antioquía, me vas a hacer ya una de asalto. Vale. Vamos a revelar nuestro recurso. Este puede estar bien. Pero prefiero empezar por este, que parece que acabaremos antes. Tenemos más puntos de investigación, seguramente. Claro, es que por eso ha salido el mandato, ese mandato. Porque lo que necesitábamos, precisamente, era avanzar en tema de investigación. Vale, acaban de colonizar algo por aquí. Pues tenemos que ir a por ellos prácticamente ya. Antes de que pongan huevos. Uy, este es muy bueno. Deberíamos colonizar aquí, seguramente. Vamos a hacerlo. Bueno, no nos hace falta, ahora veremos. 41 generamos al mes, está muy bien. Vale, terminó la construcción. Ahora podréis venirte... Claro, es que necesitamos seguir colonizando. Pues nada, ahora vamos a ahorrar para conseguir el barco, la nave de colonización. ¿Aquí está terminando ya o le queda algo? Tú estás parado. Investigame eso. Vale. Pues nada, ¿no? Vamos a intentar hacer esto de aquí. ¿Dónde están? Aquí. Como mola, tío, la música del estelar y eso es que es maravilloso, macho. Vale, tenemos que asignar un general, ¿eh? Aquí está. Hay que hacer que embarquen y asignarles un general. Tendremos que tener bastantes. Aunque bueno, podemos ir empezando la guerra, casi que ya. Vamos a ver qué tal será. Vamos a guardar. Por si pasan cosas. Nunca se sabe. Igual nos dan por detrás. No debería, pero nunca se sabe. A ver, el tema es que quiero conquistar sus dos planetas. O baseizarles. Se puede terminar integrando, pero no me termina de gustar. Uniti. Terminar las atrocidades. ¿Qué es esto? Ah, les obligaríamos a prohibir la esclavitud y las purgas. Como mola. Humillar a ser tributario. Vamos a darle esto, ¿no? Que mola. Vale, pues quitamos las atrocidades. ¿Ya? ¿Sí, no? Venga, pues le damos caña. Vale, pues cogemos a nuestra flota. Uy. Mejor se podría mejorar. Vale, pues vamos a mejorarlo. Así mientras que hagan ellos los primeros movimientos, a ver dónde van. Creación de guerra. A ver, pues no me había fijado en que se podía mejorar la flota mucho. Sí, mejor mejorarla antes de ir. Que si no luego es un problema. Ahora tendría que esperar un poco. Por cierto, tenemos el warp, ¿no? El del teletransporte de siempre. Ahora hay que tener cuidado, no nos encontramos con su flota. Ahora hay que ver por dónde tiran. Quizá deberíamos crear más tropas, quizá. Más armada, quiero decir. Vale. Este día se va a mejorar. Vale, termino una mejora. Torpedos espaciales. O red de minería superior. Vamos a por los torpedos espaciales. ¿Encuentro en dónde? Na Colam. Bueno. ¿Están mejorando ya? Vale, perfecto. ¿Y esto? Nuevas naves. Se me han... Me las han dado por... Por el evento, creo. O sea, por el... Ay, no me sale. Por el tema de... Del proyecto, ¿no? Ha sido. Vale, pues vamos a mandar aquí el ejército. Y de allí invadiremos Deneb. Vamos a crear... Alguna tropa de asalto más. En cuanto podamos. Claro, ahora el mantimiento está por las nubes. Pues hay que tener cuidado. Claro, el ejército de invasión... Gasta bastante energía también. Así que hay que tener cuidado con eso. Oye, estos tienen escudos ya. Y en cambio los nuestros no. Vale, vale, guay. Pues creo que vamos a poder conseguir ganar la guerra. Con estas nuevas naves. Vaya. ¿Esto qué es? Ah, vale. Aquí están los Rigan. Vale, vale. Nos los indican. Aquí está el enclave, la estación. Vale, aún no están juntos. Podemos darles a que se junten. Que se junten donde quieran. La verdad que me es indiferente. Qué guay, tío. Vale, está aquí. Lo de Aya Colam, ¿no? ¿Dónde están? Que no los veo. La estación... No la veo. Es esto. Vale. ¿Veis? Aquí tienen la defensa de 10 con 3K. Y esto lo podríamos conquistar. Se podría conquistar, pero no nos interesa de momento, ¿vale? ¿Se han juntado ya? Perfecto. La primera armada. Pues vamos hacia Deneb. Y a ver qué hay mucho. A ver si no nos revientan. Vale. Creo que es asequible. Se esperaría que vengan ellos. Aunque aquí tienen... Vale, esto es la defensa. Su flota realmente son 400. Vamos a esperar si viene por nosotros. O vamos bien a atacarles. Siempre podemos ir a reparar y tal. Tenemos... Tendremos recursos de sobra. Estos son corbetas. Pues deberíamos reventarles bastante. Sí. Me parece que les vamos a destruir. Y hay que tener cuidado porque van a tener mucha potencia de fuego. Así les vamos dejando un poco sin recursos y tal. Quizá deberíamos empezar invadiéndonos otro planeta. Ahora el tema es... Vamos a reparar. Antes de jugárnosla más. Si quieres arriesgar a atacar con tanto, ¿eh? 98%. No está dañado. Nos la vamos a jugar. Un poco. El tema es que aquí es mucha potencia de fuego, ¿eh? No sé si vamos a poder con todo a la vez. Claro que es todo lo que tienen y tal. Pero bueno. Nos la jugamos, ¿eh? Claro, si hubiéramos producido algún tipo de baiteo... Me parece que no, ¿eh? No. No lo veo, claro. No hemos hecho mucho daño, ¿no? Vale, pues nos vamos a retirar. Igual no, ¿eh? Bueno, nos retiramos mucho. Vale, es que están con un escudo bastante potente. Vale, vale. No hay problema, no hay problema. Y nos vamos. Hemos perdido dos naves. No sé hasta qué punto les habremos hecho daño a ellos. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Vamos a curar. Vale. Vamos a hacer más naves por aquí. Están de caras ya las corbetas, ¿eh? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Joder. No hay problema, no hay problema. Sí, Dios sabe dónde, tío. ¿What? Ah, mira, quedó triunperio. Entonces ya no es mejor con vosotros, por favor. La verdad es que no esperaba realmente que tuviesen tantas tropas. Pero bueno, supongo que tiene sentido. O sea, también es que hemos atacado en una zona quizá complicada. Vuelve en el 26 de septiembre. Ya, ¿no? Vuelve en la operación Colombia. ¿Cómo? ¿24 solo? ¿Cómo? ¿Cómo las corbetas solo valen 24? Es que parece que varían más. Vale, vale. Ojo, menos 12%, ¿eh? Vale, pues quizá deberíamos ser atacados por el sur, ¿no? Por Kiblin o algo de esto. A ver dónde están. Vale, 352 aquí. Cuidado. Vamos a juntar nuestras frutas. Ah, están en break. Vamos a juntar nuestras frutas. Vamos a juntar las frutas. Vamos a juntar nuestras frutas. ¿Soy seguro que vamos a tener más recursos que ellos? Pero vamos a hacer... Crear tropas a tiempo y tal. Ah, vale Ahora se está reparando Guay, guay Nos van a reventar un poco Lo de Break Vale No hay problema Es lo que deberíamos Har hecho nosotros Posiblemente 152 Deberíamos poder Ya con ellos, ¿no? Justo, justo Vale Eh, sí Pues vamos a venir Mientras que se van Creando naves Y bueno Deberíamos dejar ya Por aquí el capítulo En verdad 35 minutazos Pues nada Lo de siempre Muchas gracias por llegar hasta aquí Eh Enlaces al juego En la descripción Para hacerlo de forma más barata Y enlaces Y enlaces tanto a Twitter Como a Facebook También en la descripción Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao No hay un poco más barata No hay un poco más barata